y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marblesnap en el día que vamos a jugar una parga de tirilla a este juego que bueno pues como veis este un poco en pelo en prueba a ver qué os parece estoy con un mazo troll es un mazo complicado porque depende mucho el mazo que lleve el madre de mía madre mía vaya mano menos mal menos mal que a primera chima me ha salido eso menos mal vamos a saludar hay que tener un poquito de educación hola snap estoy loco sí un poco vale lo siguiente jugada está clara que va a meter a dar débil va a meter dar débil derecha va dominó la verdad es que tampoco está sacándome nada qué buena esa iron heart vale lo que vamos a tocarles un poquito las narices con ese duende verde le quiero llenar la ubicación del centro para que no puedan moverla y poderla controlar yo es mi intención a ver si me sale sí 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 que hay que vas ganando allá no compañero ya no vale ahora lo que le voy a hacer es poner esto aquí que molesta mucho esto aquí no le va a poner esto aquí que molesta más todavía y en el siguiente turno me meto al al duende perfecto perfecto me parece estupendísimo vale esto aquí la ju ah vale 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 me imaginaba turno final turno final tengo que jugarle vamos a jugar no me la voy a jugar mucho así vale me voy a jugar mucho así y te metidas y te me vas de la partida si no te empezó a trolear no me ha dejado trolearle venga va una victoria bueno tenemos para subir esa pero que no tengo ahora mismo monedas ni ganas de gastar monedas vamos a ver si jugamos mira jugamos otra y completamos las cuatro partidas vamos compañeros vamos 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 por stanley stanley te llevamos en el cuero vale battle vigilante por favor que bien hace su trabajo las cartas 4 5 y 6 no se puede jugar aquí bueno bueno pues aquí tengo clara la que le voy a liar y se la voy a liar muy parda porque le voy a empezar a meter negativas a la izquierda los dos duendes voy a intentar enchufarse las a la izquierda y a ver si si tiene un mazo carne ha hecho un mazo de destruirse a sí mismo esa le tiene que hacer daño le tiene que hacer pupita vale aquí que no pueda romper nada qué más lo tienes porque es que ahora mismo me tienes un poco descolocado turno 4 te lo voy a enchufar ahí me da igual que solo que me quebaje uno de poder pero ya la tengo controlada sabes venga que me vas a jugar ahí que me vas a jugar ahí namor 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 compañero es que si no tienes nivel si no tienes más de una carta ahí se te baja el nivel muy bien snap colega snap colega mira la que te va a bajar namor namor menos 4 compañero namor menos 4 mira ahora te pongo 3 aquí y 3 aquí venga a ver que más quieres ojo ojo te me vas a tirar de cable me vas a ir de la partida no venga otro menos 3 por si acaso y el líder muy bien gracias por ponerme un juggernaut ahí y darme la partida vamos que rica te la has llevado compañero te has llevado te me ha salido muy bien ese namor te ha salido namor con amor espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba es una partida corta es un chisme sin más pero bueno simplemente es para que veáis un poquito el juego espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis inscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente abur 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 Gracias.